Las enfermedades crónicas y otros padecimientos como la diabetes y obesidad son problemáticas que afectan a un gran porcentaje de la población trabajadora, en específico a quienes laboran en el sector hotelero, y que en ocasiones las empresas suelen evitarlos o no contratarlos para no cargar con la responsabilidad. Ante esto, Felipe González, secretario de Deportes de la CROC en Cancún, indicó que para revertir esta situación realizan desde la Confederación diversos programas para el impulso del deporte y el ejercicio. Sí afecta, el tema de la salud afecta porque si físicamente no te encuentras bien, pues difícilmente obtengas un trabajo o a veces en parte de tu trabajo, pues ya no rindes lo mismo. González Naranjo indicó que ante esta situación realizan diferentes actividades deportivas dentro de la Confederación para evitar padecimientos como la diabetes. Pero haciendo el deporte, por eso venimos promoviendo y fomentando el deporte, hacer ejercicio todos los días, eso te propone la salud mental y la salud prácticamente del cuerpo. En lo que va del 2023, el estado de Quintana Roo ya registra 4.022 casos de diabetes tipo 2, la segunda cifra más alta de la península, ya que Yucatán contabiliza 5.000 casos, mientras que Campeche tiene 2.305, esto de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia, SINAVE. Es por ello que la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Croc Cancún realizará su novena carrera denominada Corriendo por mi Salud el próximo 22 de octubre. Con imágenes de Manuel Sevilla, informo para Notivision, Víctor Salazar.